¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy hablando de un tema que me habéis pedido en las últimas semanas, ¿no? De hecho, hace ya un par de semanas que dije que iba a hacer el vídeo Y bueno, entre una cosa y otra al final Se ha ido alargando y se ha ido alargando Y estamos ya a 10 de marzo, cuando estoy haciendo el vídeo Y seguramente lo suba hoy o mañana como muy tarde Porque estáis ya insistiéndome mucho con este vídeo, ¿no? Como estaréis viendo en el título Hoy vamos a hablar sobre qué youtubers ven o han visto mis vídeos, ¿no? Esto es una función que se descubrió hace ya un tiempo, ¿eh? Hace ya como tres semanas, un mes, incluso puede que más Vi el vídeo de Javi Oliveira, fue creo el primero que hizo un vídeo sobre el tema Y bueno, pues a partir de ahí hay bastante gente que ha hecho un vídeo sobre esto, ¿no? Sobre qué personas ven tus vídeos Hay mucha controversia con el tema Hay mucho debate sobre qué incluye realmente el tema este de las fuentes de tráfico de páginas del canal La descripción de YouTube es algo que no aclara realmente nada Y es por eso que es una cosa que ha generado muchísimo debate en las últimas semanas No está claro qué es lo que incluye esta sección de las analíticas de YouTube Y bueno, yo quiero dar mi opinión, ¿vale? Yo quiero dar mi opinión sobre este tema Primero lo que vamos a hacer es ver qué dice YouTube, ¿vale? Esto es la página de YouTube Bueno, el... sí, la ayuda de YouTube Y veis ahí el tema de los canales de usuarios Ahí pone la descripción Pero claro, la descripción Lo que te pone son dos frases Y que bueno, son cosas... Puede tener cierta interpretación, ¿no? Te dice que el tráfico de canales temáticos y de otros creadores Esto incluye el tráfico que pueda recibir de otro creador Que haya compartido un vídeo de tu canal en su pestaña comunidad Si entramos aquí en más información La verdad es que no sé dónde te redirecciona Ah, te hablé de la pestaña comunidad No, no quiero que me hables de la pestaña comunidad, la verdad No, la verdad es que no Bueno, básicamente eso No aporta nada más Podemos entrar otra vez Después te pone un ejemplo de qué son los canales temáticos, ¿vale? Los canales temáticos son los canales estos automáticos de YouTube Está el canal live que recopila, digamos, directos Está el canal de gaming con videojuegos Es el canal de música De hecho, aquí el que pone el ejemplo es el canal de música Esos son los canales temáticos, ¿vale? Pero lo importante no es eso Lo importante son los canales de otros creadores Es decir, los canales de otros YouTubers De aquí el tema de qué YouTubers me ven O me han visto en algún momento de su vida Para mí ¿Vale? Para mí, es mi opinión Es mi opinión Esto es algo que es realmente interpretable Es algo que no te deja claro al 100% Cada uno puede tener su interpretación, para mí Esta sección de las analíticas Incluye En principio, yo diría que tres cosas ¿Vale? Para mí, esto incluye Primero, las visitas de ese canal Es decir, pongamos El canal de... No sé, el canal de Albert Ray Que estaba haciendo una serie con él Pues Él ha visto algún vídeo mío Pues, esa visita Contaría dentro de esta parte de páginas del canal ¿Vale? A esto se sumaría Lo de la pestaña comunidad Como bien dice ahí en la descripción Es una de las pocas cosas que deja clara La pestaña comunidad ¿Vale? Entonces, para mí En principio Sumaría Tanto las visitas del canal Del creador De ese creador Directamente que ha visto un vídeo tuyo Y ya está, sin más Incluiría La pestaña comunidad Y por otro lado Incluiría Las listas de reproducción De ese canal Es decir Imaginaos que yo hubiese hecho Una lista de reproducción Del modo carrera cooperativo Y hubiese metido Tanto mis vídeos Como los vídeos de Albert Ray Imaginaos que uno de vosotros Entra en esa lista de reproducción Del modo carrera cooperativo Con vídeos De los dos canales Y entrais en un vídeo de su canal Eso, para mí Creo que también contaría Hablo de una lista de reproducción Si yo doy like A un vídeo suyo También me aparecería En mis vídeos favoritos Ese vídeo Por lo que también estaría Entrando dentro del tema De las listas de reproducción Para mí Esas serían las tres claves Visitas Visitas del propio creador Visitas desde la pestaña comunidad Y desde listas de reproducción Ahora bien Con todo esto claro Esta es mi opinión Habrá gente que pueda opinar Igual Habrá gente que opine diferente Yo creo que es así Yo sinceramente creo que es así Que incluye Tanto las visitas del creador Como las visitas Desde la pestaña de comunidad Como las visitas Desde listas de reproducción Listas de reproducción Que pueden ser Listas de reproducción Que ese propio youtuber cree O que O directamente La lista de vídeos favoritos Que eso simplemente Con darle a like Se te va a meter el vídeo ahí A no ser que lo tengas privado Pero si lo tienes público En principio Entraría ahí Y sin más Y después de ver todo esto Vamos a pasar A lo bueno A lo que vosotros queréis ver ¿Qué youtubers Han visto mis vídeos? Pues Lo miré hace un par de semanas Cuando me comentaste Y el tema Me dio por echar un ojo Y bueno Vamos a Vamos a ver primero Esto es Esto son las fuentes de tráfico ¿Vale? Lo primero que quería aclarar Es que esto de las páginas del canal Pues no es que sea demasiado relevante Las visitas que vienen Desde páginas del canal Significan el 7,4% De las visitas totales de mi canal Igual en otros canales es más importante Pero en el mío por ejemplo Veis que no 7,4% es una tontería ¿No? Pero Pero bueno Estas son las visitas totales del canal No son No son Bueno de hecho De hecho no Espérate Es que de hecho Estoy mirando El tiempo de visualización Es un 7,4% No, no Las visitas son Un 6,7% Del total del canal Está bien Está bien Pero No es lo más relevante Ni muchísimo menos Y ahora Sin más No vamos a alargar esto mucho más Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo primero Evidentemente el primero soy yo ¿Por qué? Porque desde mi propio canal La gente entra a ver mis vídeos Esa pestaña de comunidad Cuando pongo yo un vídeo Entráis a ese vídeo Desde mis listas de reproducción Entráis a mis vídeos Es por eso Que es evidente Que mi canal debe ser el primero Que igual no te lo debería contar Pues igual no te lo debería contar No sé Pero Si te lo cuenta Y está el primero Pues es evidente por qué Es lo que decía Esto de momento Encaja con lo que digo Visitas el propio creador Yo he visto mis vídeos A ver No he visto 100.000 veces mis vídeos Pero si he visto mis vídeos Si los pongo en la pestaña de comunidad Y evidentemente En la lista de reproducción de mi canal Al igual que Bueno pues Entrando a mi canal Directamente podéis entrar En los vídeos ¿No? Como es evidente Después Después vemos canales temáticos Estos son los canales temáticos Canal de live Evidentemente el canal temático de live Esto es un canal que crea YouTube De hecho lo podemos ver Es un canal donde YouTube Pues recopila directos Mirad Ahora mismo en directo Pues un montón de canales aquí ¿No? En directo ahora videojuegos Por ejemplo aquí ¿No? Aquí recopila directos Y supongo que en algún momento Pues yo he estado en directo Han puesto mi directo aquí Y hay gente que ha entrado desde ahí ¿Vale? De hecho hay gente que ha entrado desde ahí Hay 136 personas Esto es histórico ¿Vale? Esto no es el último mes Ni nada Esto es de siempre ¿No? Hay 136 personas Que desde ese Canal temático de live ¿No? Con todos los directos Que hay en ese momento Pues ha entrado a mi canal ¿No? No está mal No está mal Eh Y es el Es el primer canal Quitando el mío Desde el que más audiencia Me ha llegado ¿No? Después encontramos el canal de gaming O sea al igual que el canal de live Es otro canal temático Y es un canal En el que Encontramos Eh Pues gameplays Encontramos gameplays No creo que encontremos otra cosa La verdad Hay gameplays Sin más Después FIFA 16 Topic Otro canal Temático En este caso Relacionado con FIFA 16 Ya sabéis que mi canal Pegó un boom con FIFA 16 ¿No? En su momento Y bueno pues FIFA 16 Lo que no sé por qué sale aquí Vídeos de FIFA 19 Pero Pero bueno Supuestamente esto es un canal De De FIFA 16 ¿No? Eh Es un canal automático de YouTube También temático de estos Y el primer YouTuber Digamos que aparece Es Eh Braspito Es Braspito Ya sabéis que es un YouTuber de PS No sé si está ya Por el millón O estaba cerca del millón O algo así Y nada Como me hubiese dejado Cuatro visitas ¿Quiere decir esto? Eh Que Braspito ha visto Cuatro veces mis vídeos O ha dado cuatro visitas A vídeos míos Pues sí Quiere decir que sí ¿Por qué? Porque Braspito No ha puesto un vídeo En la pestaña de comunidad Mío en la vida Y porque Si hubiese puesto Un vídeo mío En una lista De reproducción Habrían llegado Más de cuatro visitas Estamos hablando De un canal De un millón De suscriptores ¿No? Eh Si hubiese puesto Un vídeo Mío En una lista De reproducción Habría llegado Más gente Desde su canal Por eso entiendo Que estas cuatro visitas En este caso Estamos hablando De que son cuatro visitas Del propio creador De esta misma persona No sé de qué vídeos Son exactamente Quizá el de Rey10 No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Pero bueno Ya aparece Braspito Como el primer youtuber Realmente Con más visitas Tened en cuenta Tío Mi canal Es de 9200 Suscriptores Estamos ahora mismo No vais a encontrar 20 visitas Ni 30 visitas De estos canales Vais a encontrar Vamos a encontrar Visitas así ¿Vale? Vamos a encontrar Bastantes canales Podríamos decir Pero con poquitas visitas Vamos a Vamos a ser sinceros ¿No? Después el siguiente Que aparece Sadomaster También es un youtuber De modo carrera Ha dejado Cinco visitas Me ha parecido que son Y es la misma situación Que Braspito Quizá no A tanta escala ¿No? Braspito Estamos hablando De un millón De suscriptores ¿No? Pero si Sadomaster Hubiese puesto Un vídeo mío En una lista De reproducción A la pestaña de comunidad No solo llegan Cinco personas Ni de coña Tío Tiene 45.000 Suscriptores Habría llegado Alguno más Seguro Entonces estamos hablando De que seguramente Pues sean visitas suyas ¿A qué vídeos? Eso se podría llegar A comprobar Pero No he llegado a hacerlo La verdad Ahora veremos Al final Que he puesto Varios vídeos ¿Vale? Para mirar Quienes han visto Exactamente esos vídeos Pero Habría que mirar Habría que Mirar demasiado Para encontrar Que vídeos exactamente Han visto Estas personas Después aparece Raker13 La verdad es que Ahora mismo No tengo ni idea De quien es Raker13 Creo que lo he mirado Antes y era un canal De 700 subs Bueno Es un canal De 700 subs Y parece que sí Que bueno Pues alguna visita Ha dejado Porque nada Supongo que será Suscriptor No lo sé No tengo ni idea Aparece también Por aquí Kimberny Kimberny ¿Quién es Kimberny? Pues 16.000 subs Mira pues Este es Kimberny Es inglés Es un youtuber Es un youtuber Con tres vídeos El último de hace Dos años Igual los ha borrado Igual los ha borrado No tengo ni idea Bueno pues ahí Aparece Kimberny No sé por qué Aparece ahí Aparece aquí El canal de cracks El canal de cracks Es un canal de noticias De fútbol Si no me equivoco Es un canal Con cuatro millones De suscriptores Realmente Estas visitas No entiendo muy bien De donde salen No sé si estas Si estas personas Han puesto Algún vídeo mío En alguna lista De reproducción O algo Pero Aquí hay FIFA No, no Eh Quieto Vamos a mirar Un segundo Pero no creo que No, no Estos son vídeos Originales suyos No son vídeos De otros canales Ni mucho menos Sinceramente Estas visitas Del canal de cracks No tengo ni idea De donde vienen Tienen que venir Del propio canal de cracks Alguien con acceso A ese canal Ha tenido que ver Pues tres vídeos míos O el mismo vídeo Tres veces ¿No? Ha dado tres visitas A mi canal Porque ni el canal De cracks Se ha puesto un vídeo mío En la pestaña de comunidad Ni creo yo Que haya dado like A uno de esos vídeos Y si lo hubiese dado Estamos en la misma situación De antes Un canal con cuatro millones De suscriptores No me llega A mí No me trae a mí Solo tres visitas ¿Sabes? Seguimos Podemos seguir con Rigoberto Villarreal García No sé si esto es un canal O es un suscriptor Esto es algo Que no me termina De quedar claro ¿No? Porque hay veces Que salen canales De suscriptores Que no tienen vídeos Ni nada ¿No? Esto si es un canal Tiene dos mil subs Tiene vídeos aquí De hace siete años Y bueno Pues ha dejado Trece visitas En mi canal Muchísimas gracias En verdad Por cierto También podéis ver aquí La duración media De las visualizaciones Por ejemplo Raker Solo ha visto un vídeo mío Pero ha visto Veintinueve minutos De vídeos ¿Sabes? Podemos seguir Con Fabio CDT Es lo que digo Tampoco sé Yo tampoco me conozco Todos los canales En el mundo Entonces vamos a ir Mirando uno a uno A ver que encontramos Fabio 200 suscriptores Tiene Fabio Ha dejado una visita En el canal Tenemos a Brian Méndez Por aquí Otro youtuber Otra persona Otro canal Desde que me ha llegado Visita ¿Veis? Este por ejemplo Es un canal Con un suscriptor ¿Por qué me aparece Este canal aquí? Esto es algo que Es lo único Que no logro Entender O que no puedo Llegar a explicar Porque aparecen Canales de suscriptores Que no tienen vídeos Dentro de esta pestaña Dentro de esta De estas analíticas Dentro de esta fuente De tráfico Es lo único Para mí Que no tiene De momento Ningún tipo De explicación Bueno Por aquí aparecen Más canales Nicolás Martínez No termino de tener Claro tampoco Quién es No No parece que sea Un canal con vídeos ¿No? Este canal No tiene contenido ¿Veis? Hay algunos canales Que aparecen ahí Pues Pues sin mucho sentido Y aparece aquí Foragor03 Cuando vi esto Me quedé flipadísimo Supongo que vosotros Lo habéis visto hace un rato Pero bueno Quiero ir con la calma No tengo ninguna prisa Por hacer este vídeo Aparece el canal De Foragor03 ¿Por qué aparece este canal aquí? Pues sinceramente Es algo que no logro entender Sabemos que Aquí en Youtube Existe La pestaña De canales relacionados ¿Vale? Aquí te pueden salir Canales relacionados ¿Qué es lo que pasa? Que Si tú entras En un canal relacionado Youtube no puede Contabilizar Que te ha dado una visita Y si te la puede llegar A contar Te contará una visita Al trailer Que tú tengas puesto En tu canal Y ahora comprobaremos Porque Tengo las analíticas Preparadas De los trailers Que yo he tenido En el canal Para que veáis Que lo de canales relacionados No tiene ningún sentido ¿Vale? Lo de canales relacionados Es algo que no tiene ningún sentido Si tú entras A mi canal Desde el canal de Foragor Si te hubiese aparecido En canales relacionados Esa visita Va a parar directamente Al trailer ¿Vale? Porque Youtube No tendría forma De contabilizar Que después de haber entrado A mi canal Que os he entrado A tal vídeo Y veremos después Que en el vídeo De trailer Pues no están Las visitas Por ejemplo De Foragor Ya veremos después Del resto de Youtubers Así Que pueden estar En la misma situación Bueno Aparece por aquí Más Campero 100 Campero 100 Sinceramente Campero 100 Lo siento mucho Tampoco parece Un canal Importante O un canal De un Youtuber 700 suscriptores Por aquí Fracotube Fracotube O Fracotube No sé La pronunciación exacta Aparece por aquí Puncho de Istar Bueno Pues por aquí Vamos a ir viendo El resto de canales Habrá algunos Que los conoceréis Y otros que no Mira Este canal Por ejemplo Sube contenido De Inazuma Eleven Tío Esto ha sido Inazuma Eleven Mola muchísimo Joder Mira Tiene un vídeo hecho Hace dos semanas Que Youtubers Ve mis vídeos De Inazuma Joder tío Que grande Pues Hostia Es que Youtubers Vean mis vídeos De FIFA Voy a hacer yo Y te voy a mencionar No no Es que bañal Por aquí aparece También Kenny's Play Si no me equivoco Soy un canal De modo carrera Y bueno Al final es normal Yo también He visto Algunos vídeos Yo no sigo No sigo canales De modo carrera Pero si que algún vídeo He visto Este por ejemplo Está subiendo Por ejemplo Aquí un Modo carrera Creo que es Con el Barça Parece ser Aquí ha hablado del Madrid Haré un vídeo Hablando de la situación Del Madrid Y de que Haría yo Con el Madrid Aparece también Aquí el canal De FIFA Gamers Supongo que es un canal Que conoceréis muchos Es un canal De 600.000 Suscriptores Joder Estamos hablando De un canal Bastante potente Bastante importante Y que ha visitado Mi canal Al menos una vez Una vez Una visita Con 11 minutos De reproducción Oye Pues Muy bien No está Ni tan mal Aparecen por aquí Más canales Tomas CG Tomas CG Tomas CG no Tomas CG no Los miro todos Porque sinceramente No conozco Todos los canales De ahí Que puedan llegar A ser importantes No es que A ver Estamos hablando De que Importante En relación A mi canal Estamos hablando De a partir De 10.000 Suscriptores Incluso a partir De 5.000 Con la mitad De suscriptores Que yo Ya es realmente Un canal Importante Que me está Viendo Esta es la primera Página Pero vamos A verlo todo Vamos a seguir Viendo Y ahora sí Que nos vamos A parar Ya solo En los importantes Por aquí Por ejemplo Esta es la segunda Página Aparece por ejemplo El canal de Sports Que es otro canal Temático En principio No sé Que vídeo Exactamente Me habrán metido Aquí Algún vídeo Que haya hablado De fútbol No creo Que me haya metido Un vídeo De FIFA Pero sí Algún vídeo Hablando de fútbol Por ejemplo Cuando hablé De la situación Del Madrid Cuando destituyeron A Lopetegui Pues puede ser Uno de los vídeos Que metiesen En esa pestaña O en ese canal Temático De deportes Que tiene Youtube También por aquí Una visita De Pubuscore Como veis Con 6 minutos Casi de visualización Bueno Pues ahí está Tenemos Bueno no hace falta Que entren En el Pubuscore Yo creo que Todo el mundo lo conoce Pero bueno Vamos a entrar Por si acaso Para que lo veáis Un score 788.000 Suscriptores Casi 800.000 Ahí está Tenemos también aquí El canal temático De Pro Evolution Soccer 2016 Vale Veíamos antes El de FIFA 16 Ahora el de PES Que bueno Pues ahí está Aparece por aquí Farabé Noticias No conozco No conozco este canal Pero Hostia Tienes 13 Suscriptores Tío He visto así Un nombre potente Y he dicho Joder Igual es un canal Importante Canal importante Creo que es el de Sergio Gameplayer Creo que también Es un youtuber De modo carrera Y eso Si no me equivoco Si no me equivoco No estoy No estoy Tampoco de todo seguro 1.200.000 Suscriptores Tiene Sergio Bueno si Un canal de De FIFA Si bueno Y esto es modo carrera Si 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 FIFA y Y modo carrera Ultimate Team Y modo carrera Lo que sube Tenemos aquí El canal temático De FIFA 19 Vale Veíamos el de FIFA 16 Y ahora aparece el de 19 Tenemos Air Javes Air Javes No tengo ni idea De quien es Hostias Canal de 300.000 Suscriptores Mira pues Es un canal Que no se que está Dedicado exactamente Que es esto De Pacto Power FIFA 18 World Cup Edition Lleva sin subir Vídeos 8 meses Tío Hostias Es un tiempecillo Tenemos aquí A William David Tocarrunchos Un suscriptor Mítico del canal El William Y no se porque Aparece aquí Es otro de esos Canales de suscriptores Que no termino De tener claro Por que aparecen aquí Y después Aparece aquí Willy Rex Hostias Cuando vi esto La primera vez Me emocioné mucho Está quedando El vídeo Larguísimo ¿Verdad? Si puede ser Que esté quedando Larguísimo Vamos a intentar Acelerar un poco Cuando vi esto Por primera vez Lo de Willy Rex Me emocioné muchísimo Tío Me emocioné muchísimo Porque Yo estoy aquí Ahora mismo Por un vídeo Que vi suyo En su momento Por ese primer vídeo Que vi suyo Yo estoy aquí A día de hoy Y es una persona Es una persona Es una persona Que admiro muchísimo Y cuando vi Que había visto O tenía una visita A mi canal Es como Hostias Joder Cuidado Que es Willy Rex Sabes Que es Es mi ídolo Digamos Dentro de lo que es Youtube Es la persona Que más admiro Dentro de la plataforma Y fue un impacto brutal Me emocioné muchísimo Cuando vi eso En fin El móvil tiene que sonar Aparece por aquí Emiliano Ramírez No voy a entrar Porque creo que es un canal De un suscriptor Por aquí también Otro canal tópico Sports Videogames Estoy seleccionando el móvil Sports Videogames Estamos hablando de Videojuegos deportivos Básicamente Por aquí aparece otro canal Keifer68 No he terminado de tener claro Si esto es alguien Keifer, ¿eres alguien? Bueno, alguien será Hostias, Keifer Tiene 3 millones de suscriptores ¿Sabes? Tiene 3 millones 400 mil suscriptores Pues alguien es, eh Hostias, pues alguien es Keifer Madre mía Bueno, pues sube Minecraft Por lo visto ¿Qué relación tiene Minecraft Con mi canal? No lo sé Pero por lo visto Ha visto un vídeo mío También entiendo Y pienso Que muchas de estas visitas Pueden ser directamente No No Iba a decir una tontería Nada, nada, nada No voy a decirlo No voy a decirlo Me he dado cuenta Mientras no lo decía De que no Bueno, aparece por aquí Dibaza Dibaza Show No tengo claro lo que es 8 millones 8 millones y medio De suscriptores No tengo ni idea De quién es Sinceramente Pero ha dejado aquí Ha dejado aquí Su visitilla Oye Pues ahí está Otro canal Que nos ha visto Assassin's Creed Es un suscriptor Que tenemos DJ Mario DJ Mario 3 visitas al canal 2 minutos De tiempo de visualización No le ha interesado mucho Mi contenido Parece ser Bueno, pues Mario ¿Qué os voy a decir de Mario? De canal más grande de FIFA No creo A nivel A nivel hispano A nivel mundial No lo sé A nivel hispano seguro 5 millones de suscriptores De DJ Mario No sé Creo que no hace falta Que os haga ningún comentario Sobre él Tenemos aquí a Maverick Un gran de Maverick Un gran de Maverick Bueno, supongo que también lo conoceréis 37.000 subs También subyoutuber De modo carrera Básicamente Y podemos seguir ¿Qué más tenemos? La verdad es que no lo sé ¿Qué tenemos aquí? Alfonso Ramos ¿Alfonso Ramos? Alfonso Ramos Me está sonando muchísimo Alfonso Ramos Fue campeón del mundo No sé cuándo FIFA 13 14 12 Por ahí más o menos Por esas fechas Creo que fue campeón del mundo De FIFA Alfonso Ramos Y también me ha visto Por lo visto Aunque solo sea una visita Pero bueno, ahí está, tío Jonathan Mangarelli Me está sonando Al suscriptor, ¿verdad? Sí, me está sonando Me está sonando, tío Quiero ir echándole en hoja A todos los canales Porque hay muchos nombres Que no los conozco, tío Por ejemplo El de El de Divaza Show Joder, tiene 8 millones y medio De suscriptores Y no tenía ni idea Aquí aparece este De Team Stalker De no sé qué Fortnite Uf, esto tiene pinta de tampoco Canal sin demasiado contenido Vale, vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Lo tengo todo preparado ya Aparece por aquí By Tarifa, por ejemplo Ya vamos a ir un poco más rápido Porque ya estamos hablando De tiempo de visualización De un minuto Esto es una tontería, ¿no? Esto es prácticamente Que ha entrado el vídeo Sin querer o lo que sea Y se ha ido Aparece JoséManu46 También un youtuber mítico De modo carrera No sé si ahora mismo Sube contenido Creo que dejó YouTube O algo Algún vídeo de JoséManu He visto Pero Ahora mismo Creo que es un canal Que está completamente Interactivo, ¿no? Hace tres meses Que no sube vídeo JoséManu Uno de los youtubers Más grandes en su momento De modo carrera Ahora mismo, claro Su canal se ha quedado Un poco estancado No está subiendo contenido ¿Qué más aparece por aquí? La verdad es que no lo sé Igual me estoy saltando De algún canal importante Pero es que no tengo ni idea Aparece aquí ByFactory ByFactory me suena bastante ByFactory puede que sea Un youtuber de modo carrera También Sí, míralo Es un youtuber de modo carrera También ByFactory Y bueno Y bueno, pues parece que también Ha visitado mi canal En algún momento Aparece aquí CebazPVD Que creo que también Es otro canal de De esto, ¿no? De FIFA De modo carrera y tal Casi 200.000 Suscriptores Y sí, efectivamente Es un canal también De modo carrera, ¿no? Aparece... ¿Qué más aparece? Aparece Caps también En el canal de modo carrera Caps En modo carrera También sube Football Manager Si no me equivoco Y bueno, pues Pues ahí está A tope 22.000 subs El... Bueno, más del doble que nosotros No está nada mal Y bueno, por aquí Pues creo que no aparece Ningún canal así Más importante La verdad Vamos a seguir viendo Porque supongo que lo querréis ver todo Tenemos aquí el canal Tópico este de De PES 2019 Tenemos aquí el canal de Halex Si no me equivoco Youtuber de PES Creo que sí Creo que es youtuber de PES HalexFF Y bueno, pues por aquí aparece Por aquí aparece Halex Tópico de fútbol Pues muy bien Por aquí yo creo que son Canales de suscriptores todos Creo que no me estoy saltando Ningún así importante Juan Maxongameplayer Puede que sea un canal Uf, pues no tengo claro Si esto es un canal también de De algo Sí, mira Es un canal de Modo carrera Puede ser Sí, bueno Parece que sí No, modo carrera Sí, yo diría que sí Modo carrera También sube Fórmula 1 No sé si Fórmula 1 No sé si modo carrera En Fórmula 1 La verdad Pero bueno Parece que sube también Contenido de FIFA y tal Canal temático De Crash Bandicoot Warp Y vamos a seguir Si fuese editado Esto tiene nombre Tiene nombre de canal importante No tengo ni idea No, pues no tiene nombre Tiene nombre pero no es canal importante Aquí tenemos ya la última página ¿Vale? Por si queréis verla ya Los gameplays de Nico Nico, ¿eres alguien? ¿Alguien eres? ¿Eres alguien con suscriptores Que sube contenido? Sí, es alguien que tiene suscriptores Y sube contenido 400.000 suscriptores Estamos hablando De que tiene esta persona El canal de FIFA Tópico de FIFA Tony Sabe Gamer También es un youtuber Del mismo contenido que yo Básicamente, ¿no? Modo carrera y tal Y bueno, pues Yo creo que ya por aquí No habría nada más que ver Mira, el canal de este Temático de popular en YouTube Joder, pues no sé Qué vídeo mío ha sido popular en YouTube Como no sea el vídeo ese de FIFA 18 modo carrera No sé qué vídeo va a ser En fin, por aquí hemos visto Todos los canales que nos ven Y para terminar Quería, bueno, pues Enseñaros un poco también Otras estadísticas Otras cosas, ¿no? Otros vídeos en particular Por ejemplo, el vídeo de Rey 10 ¿No? Rey 10 FC Eres un estafador Pues bueno, pues aquí veis Las visitas que tiene este vídeo ¿No? Tiene visitas mías Sobre todo A ver Aquí veis 147 El vídeo tiene como Bueno, no sé cuántas tiene 15.000 visitas A lo mejor tiene el vídeo Y solo de páginas del canal Vienen 147 Lo que decía Es muy poco Con respecto al total de visitas Que tiene, por ejemplo, este vídeo Pero si lo hacemos con el canal En general Es más de lo mismo Y veis que este vídeo Al parecer De su cuenta principal De YouTube Solo lo han visto Estas tres personas ¿No? Solo lo ha visto Keifer Que estuve mirando antes Porque no estaba claro No estaba seguro Pero sí Es un canal Keifer De 3.400.000 Suscriptores De Minecraft No tengo muy claro Por qué ha visto este vídeo De Rey10 CFC Es un estafador Pero lo ha visto Tenemos después aquí El canal de Alex Que sinceramente Creo que es un canal De un suscriptor No, pues mira El canal de Alex Es de una persona Que sube PS Y que supongo Que conocerá el tema De Rey10 Y todas sus estafas Y por último Tenemos el canal De Diego Sports Que Aquí lo vamos a ver Es un canal De 13.000 suscriptores También Y que por lo visto También sube contenido De PS Y supongo Que estaría al tanto De todo lo que ha hecho Este señor ¿No? En fin Estas son las Visitas que tiene El canal de Bueno El vídeo de Rey10 CFC Es un estafador ¿No? Uno de los vídeos Más populares De mi último mes En YouTube Y por aquí Vamos a ver Por ejemplo Las visitas que tiene Mi primer vídeo De FIFA 18 Modocarrera Es el vídeo Más visto del canal Han llegado 1265 Visitas de canales Y por aquí Bueno Pues podéis ver Las visitas que tenemos ¿No? Y de qué personas ¿No? Por ejemplo Shadow Master Mira Hablábamos antes De que no sabía Qué vídeos había visto Pues mira Uno de los vídeos Que ha visto Es este de aquí ¿No? También coincide Que este es Mi vídeo de tráiler Es decir Si O era mi vídeo de tráiler Hasta que salió El PES 2019 Hasta agosto ¿No? Estuvo casi Un año Prácticamente Este vídeo Como tráiler De mi canal Hablábamos antes Si hubiese entrado Alguien En los canales relacionados Por ejemplo De followers De Willyrex De Tarifa De alguno de estos Directamente La visita Estaría contada Dentro de esto Y no lo está Pero no está contada Ni dentro de esto Ni dentro Del otro tráiler Que subí Tráiler nueva serie De Liga Master Que es El tráiler Que puse Después De modo carrera Mira aquí Por ejemplo La visita De Tarifa Si está contabilizada Aquí ¿Quiere decir Que lo de Tarifa Viene De canales relacionados? Podría ser Podría ser Pero hemos encontrado Pero hemos encontrado Solo la de Tarifa Por ejemplo La de Willyrex Lo de Mario Lo de Folagor Pues no lo hemos encontrado Por aquí Por esos tráiler Y el tráiler Que tenemos actualmente Que es el de FIFA 19 Modo Carrera Son los dos tráilers Que hemos tenido En los últimos Dos años Prácticamente O año y medio Y veis que aquí Tampoco están las visitas De esos youtubers Que veíamos antes Por eso el tema De los canales relacionados Yo creo que Realmente no te cuenta Para lo que es El tema de las páginas Del canal Pero bueno Como eso no está claro Tampoco Pues Yo digo lo que pienso Y ya está Y por último Pues para despedir el vídeo Que creo que ha quedado Muy largo Voy a enseñaros aquí El tema Del porcentaje De suscritos Y no suscritos Tío ¿Por qué no suscribís Al canal? De verdad De las visitas totales Que tiene mi canal El 69% Viene de personas Que no están suscritas Que ahí te lo compro ¿Vale? Si tú entras a ver Un vídeo a mi canal No te gusta Y te vas Y ya está Dejas ahí tu visita Y eso lo pueden hacer Muchísimas personas Pero estamos hablando De que en el último mes El 64% De las visitas Vienen de personas No suscritas En el último mes Tío ¿Qué os pasa? No lo sé ¿Por qué no suscribís Al canal? Pero después Si nos centramos En un vídeo en particular El último episodio De Madrid Por coger uno Vemos que sí Ahí sí aparece La gente suscrita Tío El porcentaje De no suscritos Sigue siendo bastante alto Sigue siendo un 45% Estamos hablando De que el vídeo Tiene 600 y pico visitas Y casi la mitad Vienen de personas No suscritas Tío ¿Por qué no suscribís Al canal? Tío Vamos a por los 10.000 Hostias Echadme una manilla Tío Que no nos cuesta nada En fin Espero que os haya gustado Este vídeo No sé Igual lo he hecho muy lento Igual he estado muy pausado No lo sé Estábamos yendo aquí Con la calma Poco a poco Yo no tenía prisa Aunque el vídeo Me ha quedado de media hora No sé qué haré Bueno ya veré Ya veré Cómo solucionamos esto Y nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Queríais verlo Hemos visto así A los youtubers más destacados A Mario Hemos visto a A Folagor Hemos visto algún canal Que no conocía demasiado Pero que tienen Millones de suscriptores también Que ganarles en modo carrera Hemos visto muchos canales En modo carrera Evidentemente Al final el contenido es parecido Y bueno No hay ningún problema Tampoco en echar un ojo A ver qué es lo que está Funcionando Dentro de Dentro de lo que es Modo carrera Dentro de lo que es Youtube En fin Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y dentro de poco Pues Haremos un vídeo Hablando de De la situación del Madrid Que ya sé que tenéis ganas Adiós